Bienvenidos una vez más al canal Crazy Project, yo soy Jinx y estamos aquí en el episodio número 17 del Spider-Man Nos habíamos quedado por aquí con Spidey, tenemos que ir ahí arriba, así que vamos para allá Fuera de cámara he estado haciendo algunas cosillas secundarias, vale, no lo he hecho todo porque no me ha dado tiempo de hacerlo Pero sí que he hecho como 4 o 5 distritos al 100%, así que ya no tendré que volver allí para nada Así que bueno, solo me quedan los demás distritos, ¿no? Y a ver si lo hago fuera de cámara Lo que pasa es que pues en estos días no me ha dado tiempo Vale, pues déjame comprobar La verdad es que no me apetece nada jugar contra Rino Porque es de los... o sea, si odio los gordos, imaginaos a Rino Bueno, pero no recuerdo... ¿Cuál? ¿En dónde está Rino? ¿En esta? No... Ah, no recuerdo cuál me dijo, bueno, de igual voy a venir a esta No tengo puntos de traslado, ¿en serio? ¿Tendré que ir a pata? Bueno, espérate A lo mejor puedo venir aquí con el viaje rápido Un segundo Ah, está bloqueado, bueno, pues nada No sé cuál me ha dicho Seguro que elijo una al azar Y va a estar ahí Rino, es que lo veo Voy a ir para la de la izquierda Mismo, da igual Si es Rino, pues mira, yo la cagué Tendremos que apechugar Y si me muero y me dan opción a elegir de nuevo, me iré a otro lado Necesitamos ayuda en el local de Bertín del Norte ¿El centro de veteranos de Harlem? ¿Qué pasa? Presos de Riker exigen comida y suministro El personal se ha trincherado adentro, pero necesitan ayuda Miles y yo vamos para allá a ayudar con su evacuación No hagáis nada hasta que llegue el mail Nos veremos en Harlem Me parece agotada Espero que no estén Tengo que ayudar a Yuri y luego ir a Harlem Ah, no recuerdo en cuál me dijo Yuri que estaba Rino Si lo supiese, me iría a otro Voy a ir allá, pero vamos Espérate, a lo mejor en misiones Nos pone No A lo mejor tengo que ir a los dos Así que da igual a cuál vaya Me voy a tener que enfrentar a los dos seguramente O sea que da igual cuál le dejamos Porque luego tendremos que enfrentarnos al otro Así que voy a confiar en eso West, 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 west Rino está en el west Este es el west, ¿verdad? ¿O es el west? No, este es el west Ah, estaba viniendo justo Bueno, da igual Ya estoy aquí, me da igual Si es que sabía que me iba a equivocar O sea, da igual Da igual Lo más seguro es que luego me tenga que enfrentar al otro Así que qué importa Porque no podemos dejarlo suelto Y alguien tendrá que encargarse de él Y seguramente vaya a tener que ser yo ¡Como! ¡Como! Seguimos En los lados ¡De la asamblea! Yuri, Rino está en movimiento, pero los antiguos inquilinos de Riker van a por las barricadas policiales. Voy a igualar las cosas. ¡Cuidado bomba! Que por cierto, no os lo he dicho, pero como estuve haciendo cosillas secundarias, gané bastantes puntos y... ¡Cuidado bomba! Y me conseguí... Conseguí hacer cosas, o sea, conseguí habilidades, ¿vale? Que me las estuve... De hecho, conseguí nueve puntos anoche jugando. Y me desbloqueé como cinco habilidades, o sea... También me desbloqueé trajes y con ello habilidades especiales de traje. Y ahora no tengo oportunidad de mostraros la que me he puesto, pero luego lo haré. Lo que pasa es que con ese traje a lo mejor pega poco. ¿Por qué? Uh... Quiero... Para. ¿Por dónde? Por aquí. Me la subí de nivel justo. Bueno, eso de que... La veo ahora, o sea ¡Ay, un gordo! ¡Qué plasta! Toma Lo malo es que a los gordos no se les puede hacer el ataque de concentración Así que voy a usarlo con los que llevan palos No veo Quítate, estás tan gordo que me tapas la cámara entera ¿Hay algún otro por aquí? No El gordo se ha comido todo el golpe ¡Hala! ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Al edificio? ¡Sí! A ver, venid aquí ¿Qué está pasando? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué? ¿A quién apuntas tú? ¡A volar! Espera, ¿me he quedado sin enemigos aquí o qué? Vale, ahí hay otro Espera Me encanta que aunque haya alguien en medio Me sigan dando las balas O sea, tienes a un enemigo Tienes a un aliado Vale que no he esquivado el golpe Pero físicamente hay alguien delante de mí ¿Por qué me has dado? He pasado volando por encima Pero no lo sé ni yo ¡Ay, Dios mío! Ya empezamos Odiosos tíos, de verdad Son súper odiosos Tíos, que estamos en el mismo equipo Al menos esperad a que acabe con los presos para atacarme Pacificaremos a los infestores Pacificaremos, dice El bobo mierda ¿Alguien más se siente un poco como en 1974? ¿Solo yo? ¿Nadie más? ¡Me voy! Tengo que acabar con ellos con el golpe de concentración Porque son muy, muy pesados Hay alguien aquí arriba Cuidado Ah, otro de estos Porque incluso cuando les estás pegando Como que te pegan Es muy raro Y tiran mierdas además O sea ¿Dónde está el tío? Que no le veo Está encima de mí ¡Yo! ¡Te fuiste a Cuenca! ¡Vuelve! Vale, se acabó Me alegro de verte, araña ¿Qué tal si te doy lo tuyo por encerrarme? ¿Y qué tal si te vas volando? ¡Cuidado! Ah, la tú también a volar ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Dónde están? ¿Me salen que están en este edificio? Ah, vale Son esos tíos Mira, aquí hay un tío Que está en plan solitario Vete a tomar viento ya ¡Me voy! ¿Y ahora qué? La otra Azotea ¿Cuál azotea? Esta ¿Sabes quién va a caer? Eres tú Tú vas a caer Pero el vacío Y tú también A ver si te tiro para allá Bien Adiós A este le hago el golpe de concentración Porque si no es muy pesado Acuerno el ejército aéreo de Sable Ahora rematará al resto de los efectivos de raíz Venga Adiós Al final ¿Veis? Tenía que enfrentarme a los dos tíos Y al final No fue tan No fue tan grave Rino ni siquiera se enfrentó a nosotros Sí, sí Lo estoy intentando Aunque O sea Se supone que Miles No sabe Quién soy yo Por consiguiente ¿Qué diferencia puede haber En que me llame a mí? O sea A sus ojos Soy un humano normal ¿Qué diferencia podría haber? Solo sería una víctima más Que sigue Para ir a intentar ayudar Pero ¿Qué esperas que haga? ¿Qué es eso? ¿Un generador? Ya se va volando otra vez Ya se va volando otra vez ¿Y qué hago? ¿Qué? Complicada es quedarse corto Voy a intentar desactivar los transformadores Y liberar a tus Aunque lo consigas Necesitarán tu ayuda con los demonios Para eso vengo Para encargarme de los problemas eléctricos y demonios Vuelan Bajarillo vuelo Vale Ahí hay otro Cuidado que me choco Venga Un gordo No quería darle a este Quería darle al gordo ¡Hala! Se acabó Todo gordo Vete para allá Vale Creo que no queda nadie aquí ¿No? Vale Para allá Me quedaba un golpe al pobre A ver Muérete ya ¿Qué quieres tú? My god No puedo hacerle nada ¿Hola? 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 ¿Me puede explicar a alguien Por qué no le hago nada? Se acabó Vale ¿Y ahora qué? No sé quién me está disparando La verdad En teoría aquí hay Más enemigos O es que estoy en O que debo darle a ese Vale ¿Y dónde está el que me queda? ¿Aquí mismo? Hostia Que esto me hace daño Ahora Debo estar el que me queda Aquí abajo ¿O no? ¿O dónde? Me está señalando aquí debajo La rayita ¿Está aquí? Sí Estoy en la mierda De vida Ah, bueno Después de esta cinemática Moriré Bueno, me han recuperado La vida Perfecto Bueno No veo nada No veo nada Macho, ¿pero qué está pasando? Déjame Macho, el pesado este Que va ultra rápido Y al que no le puedo dar ¿Qué? ¿Qué onda con él? O sea ¿Qué le pasa? Por ahora que anda Es que el pesado este No para de venir Déjame Dios Qué plasta Encima esquiva todo Cuidado Bomba A ver A ver, tú El de los disparitos Ven aquí Pero bueno Basta Es que va ultra rápido Ese tío ¿Hola? ¿Cómo le? A ver Tampoco le hace nada El de Para ti tengo algo especial No le hago nada Es que no le hago nada ¿Hola? Ahora sí que te hago cosas ¿Esta? Vale Vale Tengo cosas pendientes Llámame si pasa algo Vale Y gracias Nos has dado la oportunidad De plantar cara Vale He de llegar cuanto antes Al local de Festín en Harlem Y ayudarme ¿Dónde? ¿Puedo ir con TP? ¿O no me van a dejar? Pero esto no es el ¿Pero esto no es el...? Peter Gracias a Dios Te necesitamos en el centro de veteranos ¿Dónde estás? Me han entretenido ¿Estáis bien? ¿Qué ocurre? Los presos han provocado un incendio Hemos sacado al personal Pero May y May están atrapados dentro Intento encontrar la forma De llegar a ellos Pero se está extendiendo Quédate donde estás MJ Ya me ocupo yo Mierda Vamos Pete Vamos O sea Que nos lo pida MJ Tiene sentido Porque MJ sabe quienes somos Pero May O sea Nos ha dicho Que vayamos Y es como de ¿Y qué quieres que haga yo hijo mío? ¿Para ti soy alguien normal? A no ser que me haya llamado como Spy Que no creo que le haya dado mi número Ni idea Porque es un poco arriesgado Sobre todo porque Tenemos la misma voz Ni siquiera estoy haciendo nada Por evitarlo ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa aquí? Juego Hola, buenas ¿Qué edificio es este? Es festín No me suena Aquí Estamos aquí Te tengo ¡Aguanta! Tía May ¿Estás bien? ¡A la ventana! Está lejos Un momento A ver Agarraos Venga Pedazo de Venga May ¡Te tengo! Dios mío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miles! ¡Vamos! ¡No! ¡Te tenemos! ¡Te tenemos! Bueno, ha salido bien medianamente. Seguramente nos hayamos roto otro par de huesos en el intento, pero bueno. Pero el edificio este no me sonaba. O sea, ¿qué edificio era este? Esto no es festín, ¿no? ¿No? Es que... Es difícil ser siempre la Zamisela en apuros, ¿sabes? A veces quiero ser yo la heroína. Siento haberte hecho sentir que no podías serlo. Aún, compañeros. Siempre. Eh, no sabía si la querías con gas, sin mineral, de manantial. Así que... He traído... Una década. ¿Interrumpo algo? No... MJ, la señorita Watson y yo hablábamos sobre qué hacer. ¿Hacer qué? Eso es. La ciudad está en peligro. Tenemos que ayudar. Hay que darlo todo. Muy bien, tú mandas jefe. Vale. Divide y vencerás. Señorita Watson, necesitamos un antisuero para el aliento del diablo. Oscorp está desarrollando algo, pero no podrán mantenerlo a salvo de Octavius y... Tenemos que encontrar la cura y protegerla. Buscaré algunas pistas. Miles, necesito que estés al tanto de todo lo que pase en festín. Si algo va mal, llámame. Tenemos que mantener a la gente de allí a salvo. Vale, entendido. ¿Y tú qué harás? Una panda de locos disfrazados está haciendo pedazos la ciudad. Voy a hacerles una visita. Vale. Eh... Espera. ¿Cómo puedo llamarte? O sea, tienes... ¿Llevas un móvil en uno de tus bol... bolsillos o algo así? La señorita Watson te dará mi número. Buena suerte. Su teléfono, ¿eres la novia de Spiderman? Molaría un montón si... Vamos, Sherlock. Enséñame qué aguas tienes en ese bufé libre. En fin. Por cierto, que no os lo dije, fuera de cámara hice una misión secundaria. No sé si os acordáis de Tombstone, ¿vale? El de... El taller de motos, ¿vale? Me lo cargué. Bueno, no me lo cargué, pero... Lo vencí y lo derroté y ya está entre rejas. Parece que la ciudad está un poquito más controlada. Así que... El forense está observando a Festín y MJ está rastreando una cura para el aliento del diablo. Me toca centrarme en encontrar a Otto y detener lo que sea que ha planeado. Yuri, tenemos que empezar a rastrear a los peces gordos. ¿Alguna pista de Octavius? No, nada. Los forenses ni siquiera han podido barrer Times Square. Todo el departamento, excepto el becario, está enfermo. Quizá pueda pasarme a ver qué se puede por allí, ya te contaré. Eh... En serio. A ver. Me quedan como siete minutos. Eh... No sé si hacer lo secundario o esto. Porque no sé cuánto va a durar la misión principal. Así que, ¿qué os parece si venimos a este distrito? O sea, yo fuera de cámara estaba... Estaba haciendo los distritos, ¿no? En este distrito, vale, os voy a explicar una cosa. Intenté hacerlo al cien por cien, pero ahí me pone que me falta un desafío de Taskmaster por hacer. Pero es que si os fijáis bien, hay tres, ¿vale? Ahí pone que hay tres. Uno. Dos. Y tres. Y están los tres oscuritos y hechos. Así que no entiendo por qué no me pone que los he hecho todos. Señor juego, explícame por qué no me has dado como válido el último desafío. O sea, es que no entiendo. Tengo los tres hechos. Al menos que este no sea un desafío y sea otra cosa. Pero no lo creo porque ahí pone desafío. O sea, lo pone ahí bien grande. A pesar de tener otro icono, pone desafío. Entonces no entiendo si es que a lo mejor falta un desafío por aparecer o es que se ha bugueado y no me lo quiere dar. En fin, cosas del juego. Estaba haciendo este distrito, pero creo que lo voy a seguir haciendo fuera de cámara. Lo que sí que quiero hacer es hacer estas torres. Así que, ¿qué os parece si en el tiempo que queda hacemos las torres que me faltan por hacer y desbloqueamos el distrito que me falta por desbloquear? Cada vez más oyentes advierten que los agentes de Shable, que debían protegernos, se están comportando como un ejército invasor. Pero oigámoslo de uno de ellos. ¡Adelante! No me dejan entrar en mi edificio. Al parecer está en cuarentena. Yo les digo que me dejen entrar y que no saldré de ahí. Y me apuntan con sus armas. Me han echado como un delincuente. Oigente, me parece indignante. Le prometo que informaré a las autoridades pertinentes. Las emergencias no permiten la revocación de los derechos humanos. Tal vez los funcionarios a los que haya votado no valen por usted. P.A.J. y una Jameson lo harán. Me encanta la bomba esa. A ver... A ver... I-FAM... L-IN más arriba... Ahí. Vale. Tenemos unas. Nos faltan dos. Y así vamos desbloqueando este distrito, ¿no? Que era el último que nos quedaba. Por desbloquear todo el mapa. De hecho, ya... Cuando entro al juego me pone un porcentaje del que tengo hecho. Y me pone que tengo un 80 y algo hecho. Así que... No debe de quedar mucho... De historia. Yo creo. Así que a lo mejor en un par de vídeos o algo así ya lo acabamos. O sea, no lo sé, ¿vale? Porque no recuerdo bien... Cuánto quedaba. Pero... A lo mejor sí. Porque según los datos que me está dando el propio juego... Necesito actualización de estado de las situaciones, Jordi. Porque es que... Me pone que tenía un... Un 80 y algo. Por ciento. Así que a lo mejor... Me queda poquito. De historia, quiero decir. Está muy alto. Ahí, más o menos. No. Sigue estando muy alto. Ahora está muy bajo. Ahí. Vale. Nos queda una torre. Todavía tenemos algo de tiempo que matar. Así que seguramente haga alguna cosilla secundaria, ¿no? Para matar el tiempo. Podríamos intentar hacer lo de los gatitos que me quedan... No sé cuántos gatitos me quedan. ¿Cuántos gatitos en general me quedan? Porque solo me quedan los de este distrito. Y aquí hay uno, pero en este no hay nada. Vamos a hacer esta torre a ver si nos queda algún otro gatito. Porque si solo nos queda un gatito... Podemos... Podemos desbloquear el traje que se supone que nos dan... Al conseguir todos los gatitos. Porque creo que nos dan un traje. Si los conseguimos todos. Ahora mirale lo de... Lo de los trajes, de todas formas. Este está... Tiene pinta de que está alto la torre. Está ahí arriba. Ven para acá. Y... Sube. Esta sí que está alta. Vale. Un poco... Ahí. Perfecto. Y gano un trofeo. Por hacer todas las torres. Quiero pensar que es el trofeo. Vale. Vamos a... Indagar, indagar, indagar. Vale. Parece que solo queda un gatito. Podemos intentar hacer el gatito. De hecho, voy a hacer el gatito. Y... Yo creo que es el último gatito que me queda. Porque tengo un traje. Sí. Este es el que se supone que me dan... Si desbloqueo todos... Los gatitos. Y... En teoría ese es el último que me queda. No me quedan más gatitos. Así que... Como veis, he desbloqueado trajes hasta aquí. Este es el de la peli. Me quedan... Este también lo desbloqueé. Me quedan estos. Bueno, y este que está en... Está bloqueado. Que... Seguramente me lo darán... Cuando llegue a determinado nivel. O a determinado punto. O cuando me pase el juego en sí, ¿no? A lo mejor. En fin. Vamos para allá. Vamos a intentar coger el gatito. A ver si nos dan... En... Cinemática. Al coger el gatito. En teoría deberían, ¿no? Porque si nos dan... Un traje nuevo. Eh... Hola. Avengers. En serio. Lo acabo de ver. Vale. El último gatito... Es aquí... Arriba. Cuidado porque... Me están vigilando por todos lados. Me están vigilando por todos lados. Un golpe más. Debería darme lo que necesito para encontrar a Black Cat. Echando cuentas, ya tendrá unos 49 millones acumulados. Si la pillo antes de que llegue a los 50, tal vez la encarrile. Por aquí me vibró el mando. Aquí, aquí. Hay que mirar siempre... El... Sé que está ahí, ¿vale? Hay que mirar siempre el grafiti. El grafiti... Ahí va. Es la galería donde está el tigre de Hade. Que vale su buen millón. Tengo que usar el algoritmo y encontrar a Felicia cuanto antes. ¿Eso es una paloma? O es lo que tengo que seguir? Encontré su escondite. Debo ir allí antes de que abandone la ciudad. No, en teoría me deben de haber dado una misión, ¿no? Esto es una paloma. Vamos a cogerla ya que estamos por aquí. Decime el libro de... ¿De la paloma? ¿Dónde está? ¡No la veo! La tengo. Pero vamos a ver. Un sitio con paz, por favor. Vale. La misión secundaria... ¿Dónde? ¿Dónde se supone que está? Misión secundaria... Me pone que está hecha. ¿Dónde se supone que está lo de... Black Cat? ¿Aquí arriba? Sí, aquí arriba. Me puedo tepear. Aquí. Vamos aquí. Y vamos a hacer lo de Black Cat para terminar el vídeo. Ya llegamos a la media hora, ¿vale? Pero por terminar el vídeo. Y para que veáis lo de Black Cat porque... No pude... No pude enseñaros la pelea contra Tombstone porque era algo secundario. Y... Lo hice fuera de cámara. Entonces esto... También es secundario. Pero al menos... Podréis... Podréis verlo. Es para allá. Estoy yendo para el lado contrario. Para allá. Vale. Y esto, aunque sea secundario, pues al menos... Me resarzo un poco, ¿no? Por haberos... No haberos enseñado lo de Tombstone. Que era algo secundario, pero no sé. Yo lo vi como importante. Porque era una pelea ahí... En un garaje... Que acabé prendiéndole fuego. De hecho, el garaje... Bueno, no fui yo, en verdad. Se prendió porque... Se estampó contra algo y... Se prendió. Hola MJ. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Ando repasando registros de Oscorp. Oye, no vine a cuento, pero... ¿Te acuerdas de cuando fuimos a Staten Island con Harry? ¿A buscar la mejor pizza de la ciudad? Sí. Una odisea de diez horas para hacernos con una tostada con queso americano frío. ¿Cómo olvidarlo? Algo en esos viejos archivos de Oscorp me hizo recordar ese día. Harry estaba muy emocionado por montar en el transportador. Me hizo pensar que las cosas eran más simples entonces. Sin trabajar, sin supervillanos... Podíamos perder todo un día buscando una pizza cutre, porque sí. Ahora parece que... Si nos echamos una siesta, el mundo se vendrá abajo. Sí. Hacerse mayor es duro. Pero el trabajo que hacemos es para garantizar que los críos de hoy puedan vivir sus propias aventuras en Staten Island sin peligro. El ciclo de la vida. ¿El ciclo de la pizza cutre? Sí, tienes razón. Es una buena forma de verlo. Gracias, Pit. Quería dejarlo por si acaso se cortaba al llegar aquí. No puedo pasar. Debe de haber una entrada oculta o algo así. Yo no veo nada. Porque por aquí no puedo pasar. No me deja pasar. No me deja pasar. Debajo de algo... Una entrada. ¿Aquí? No. No puedo avanzar para allá. No me deja. Aquí. Aquí hay una puerta. No, no. Por eso te he preparado algo mejor. Ahora que lo tienes, ve y lúcela. Vaya. Me lo ha instapuesto. Esto no podía quedarse en un juego, ¿verdad? Ya está. No hay más. Ahora me lo cambiaré y me pondré el que tenía antes, ¿vale? Qué duro. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ese lugar es como Fort Knox? ¿Recuerdas las gatas que hallaste? Pues cuando las metimos en la sala de pruebas se sincronizaron, potenciaron su señal y desactivaron las alarmas. ¿O mal? Nadie la vio colarse siquiera. Sabía que encontraría las gatas y que te las enviaría. ¡Me la ha jugado! ¡Otra vez! ¿Qué se ha llevado? Solo su traje y su equipo. Ha dejado que encuentre 50 millones en objetos robados solo para recuperar sus cosas. Eso significa que tiene planeado algo más gordo. Caray. Tiene su mérito. Te la ha jugado bien. ¿Estás sonriendo? Estoy notando una sonrisita. Tengo que irme. Ja. Por aquí hay más cosillas. Vino de una bodega de la Maya. Fisk denunció el robo de esto hace unos años. Por aquí no puedo correr. ¿Dirá algo de los gatos? Como estaba en llamada no dijo nada. Fíjate. El gato está bailando con la arañita. Cerrándola en un tarro contra su voluntad. ¡Qué monada! Bueno. Me voy. No parece haber gran cosa aquí. Solo vinimos para el traje en verdad. Pues nada. Me voy. Y me vuelvo a poner el traje. No os preocupéis. Que era el que me habíais pedido que me pusiera. Era este ¿verdad? Vale. Pues nada. Hemos ganado un traje nuevo. Y... Yo lo voy a ir dejando por aquí. En el siguiente vídeo continuaremos. No sé muy bien cuánto queda de juego. Pero bueno. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabes, denle like si así. Comenta lo que os pareció. Cualquier cosa la podéis dejar ahí en la caja de comentarios. Compartir el vídeo con vuestros amigos. Sería genial si lo quisierais. Seguidme en mis redes sociales. Los links están en la descripción. Y nos vemos en el próximo episodio del Spider-Man. Y nos vemos en el próximo episodio del Spider-Man. Y nos vemos en el próximo episodio del Spider-Man.